Hola que tal amigos, bienvenidos otra vez a Vagabundeando, los saluda Juan Carlos de la Mora y en esta ocasión visitaremos un nuevo lugar en la bella ciudad de México, así que a vagar se ha dicho. Vagabunde, los saluda Juan Carlos de la Mora Nos encontramos en el centro histórico de la Ciudad de México en la calle de Donceles número 99 en este bello edificio de estilo barroco que data del siglo XVII y el cual alberga actualmente el Museo de la Caricatura. El lugar donde se construyó el antiguo Colegio de Cristo data de la época prehispánica. De acuerdo con la investigadora Gilda Cano, de la Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural del Gobierno del Distrito Federal, dentro de los hallazgos destacan una edificación del Templo Mayor de Tenochtitlán que data de los periodos de 1499 a 1512. En otra parte se observa un piso empedrado del siglo XVI y debajo pisos de tierra de origen prehispánico, asimismo otros elementos que eran parte del decorado del edificio, como los hondos clavos en forma de cráneo, de andesita y otro de tesontle, una cabeza de serpiente o celotl que servía de apoyo para una pilastra. En la época colonial sobre el basamento prehispánico se estableció el actual edificio, el cual perteneciera a Bartolomé de Melgarejo, constructor y dueño del edificio. Bartolomé de Melgarejo nació en Sevilla, España, el 24 de agosto de 1484. Fue un dominico español traído desde la península para impartir educación a los residentes españoles en México. Este consideraba que los indios deberían de ser tratados con respeto, pues eran seres humanos. Es considerado como uno de los fundadores del derecho nacional y precursor de los derechos humanos. La corona española le otorga un edificio como vivienda, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en Donceles 99. Es tiempo de irnos a un corte, así que quédense conmigo para seguir conociendo más de este lugar. Regresamos. 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 Inspira TV Años más tarde el inmueble se convertiría en la Casa de Cristo por orden expresa dictada ante notario por el entonces dueño Cristóbal Vargas Baladez. El colegio tenía como fin educar y dar asilo a los niños huérfanos españoles, a quienes se les podía distinguir por vestir un manto color violeta y beca verde y el escudo del fundador bordado. Su apertura fue en enero de 1638 por el virrey López X de Armendariz. Después de una precaria situación financiera, la escuela sería administrada por el Colegio de San Ildefonso. El tiempo transcurrió y el inmueble tuvo varios usos, así como dueños. Los años venideros estuvieron plagados de turbulencia política, económica y social durante el siglo XVIII y XIX. En 1987 la UNESCO declara al Centro Histórico de la Ciudad de México y Xochimilco como Patrimonio de la Humanidad. 19 de marzo de 1987 el inmueble se convierte en el Museo de la Caricatura, inaugurado por el entonces presidente de México Miguel de la Madrid Hurtado y el regente de la ciudad Ramón Aguirre Velázquez. El edificio fue renovado y por solicitud de la Sociedad Mexicana de Caricaturistas y el Salón de la Plástica, el edificio es entregado mediante un permiso temporal renovable. El Museo de la Caricatura preserva dentro de sus salas la historia del México antiguo y contemporáneo, visto desde la perspectiva de los dibujantes. También es el punto de reunión de caricaturistas mexicanos, debido a que aquí se encuentra la Sociedad Mexicana de Caricaturistas, fundada en 1975, donde se conjunta la ideología de diversas corrientes. El actual presidente de dicha sociedad es Emanuel Vélez Jaime. Es en Italia donde se tienden los primeros indicios de la caricatura y se le adjudica a la familia Carrassi, quienes en 1582 abren la Academia Boloñesa de los Incaminati. Estos dibujos son de poco valor artístico, pero sí histórico. Pertenecen a varios artistas, incluían escenas bíblicas con sugerencia erótica de gran valor en nuestros días. Posteriormente en 1700 encontramos a Pierre-Leon Goetze, quien es recordado por sus bocetos haciendo alusión a personajes notables de la sociedad y el contexto social donde realiza una exageración de rasgos, posturas del personaje en turno. No se vayan amigos, porque después del corte seguiremos hablando de la historia de la caricatura. Así que volvemos. México Distrito Federal es una ciudad para visitar. Hola, ¿cómo están vagabunderos? Bienvenidos a una emisión más de su programa favorito, Vagabundeando. Así que rompe la rutina y todos los lunes ven a vagabundear con nosotros. Así que conoce todos aquellos lugares que aún esconden la metrópoli más grande del mundo. Como ya se los adelantaba, nos encontramos en la colonia Peñón de los Baños, para ser más exactos en sus famosísimos baños medicinales. Inspira TV, el canal hecho para personas aventureras como tú. Así que, hasta la próxima. Es en el siglo XVIII cuando William Hogarth se destaca como ilustrador, grabador y pintor de sátira, considerado por muchos como pionero de las historietas occidentales. Dicho artista realizó una serie de pinturas al estilo cómic llamadas Costumbres Morales Modernas, donde se burla de las usanzas y políticas de la época. Otro país que destacó dentro de los terrenos de la caricatura, además de España y Alemania, es Francia, siendo un Noe du Me, quien nace en Marsella en 1808. Elaboró litografías de sátira política que son publicadas en la revista Les Silhouettes Caricatures. ¿Y Shibari? Es recordado por las gráficas que realizó en contra de Napoleón III. Murió en un hospital psiquiátrico en Charenton. En América, más precisamente en Estados Unidos, el caricaturista germano-estadounidense de finales del siglo XIX, Thomas Nast, es considerado como el padre de la caricatura política de dicho país. Su primer trabajo serio como caricaturista lo realizó para la historieta Piz, en contra de la población del norte que se oponían a la continuación de la Guerra Civil Americana, dibujando campos de batalla en la frontera y estados del sur. Le valió la atención del presidente Abraham Lincoln. Debido a su trabajo e ideología en contra de la esclavitud, publicó su caricatura más importante titulada World's Done Slavery. Peor que la esclavitud, este caricaturista murió a causa de una fiebre amarilla en Guataquil. En México, el antecedente de la caricatura lo podemos encontrar durante la Guerra de Independencia, donde se observan los primeros bocetos en contra de los españoles, quienes sustentaban el poder y demás privilegios. Ejemplo de ello es la primera caricatura realizada en México llamada La Tiranía, cuya autoría pertenece a Claudio Llinati. Dicha publicación es merecedora de varias críticas, ocasionando que el autor regrese a su país de origen. En el gobierno de Benito Juárez se vivió una gran libertad de expresión. En esta época destaca quién sería el padre de la caricatura como tal en México, Constantino Escalante. Nació en Real del Monte en 1835, sumándose a las filas del diario La Orquesta. Escalante se encarga de retratar la situación político-social de México en la época de Juárez. A través de cartones se evidenciaba a liberales moderados del engaño al pueblo mexicano y el fusilamiento del invasor burlado. Después de la muerte de Juárez saldrán a la luz una serie de publicaciones en la que destaca el Aguisote, donde el editor era Vicente Riva Palacio. Periódico encargado de atacar al presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Según la fuente oficial, fue la primera publicación en realizarse con plumilla y tinta litográfica. En la época porfirista y revolucionaria destacan Carlos Villazana y José Guadalupe Posadas con sus célebres calaveras, las cuales se encargaron de retratar la realidad del México revolucionario y a sus principales protagonistas, Villa, Zapata, Carranza, Madero, etc. Es en el México post-revolucionario, es decir, en la década de 1920, donde aparecen en el país los primeros historietistas. Nombres como Don Catarino y su apreciable familia de Salvador Pruneda, El Señor Pestaña de Hipólito Sendejas, Ángel Samarripa, apodado El Facha, colaborando en los incipientes diarios de la época como El Universal y El Excérsior, basando su trabajo en la vida diaria de aquellos tiempos. Durante la época del presidente Lázaro Cárdenas, destaca el taller de arte popular, cuyos miembros más notables fueron Pablo Higgins y David Alfaro Siqueiros, dedicados a manifestarse en contra del arte litista, con pinturas, grabados, dibujos y escrituras en un lenguaje sencillo para las clases pobres de México. Una de las etapas cruciales dentro del México contemporáneo es la vivida en 1968 a 1980. Acontecimientos como el movimiento estudiantil, la crisis económica a principios de los años 80, de inestabilidad social, económica y política, marcarían al país y donde los hombres y el pincel de los caricaturistas no se haría esperar para satirizar, criticar y retratar el contexto social vivido en nombres como Rius, Iracheta, Castrux, Borja, etc. Diarios y revistas como El Mitote Ilustrado, La Gallina y La Garrapata, solo por mencionar algunos. Para finales de los 80 y a la fecha, innumerables caricaturistas han surgido, tales como Trino, Emanuel Vélez, Alfredo Wasp, Rictus y Nos Tragamos. Revistas y periódicos como El Chamuco, es decir, cualquier medio impreso que permite ejercer la libertad de prensa. De acuerdo a la fuente oficial del museo, de entre las variantes que han enriquecido la caricatura mexicana, se encuentran la caricatura deportiva, social e ilustrativa, donde los caricaturistas mexicanos han expresado con éxito la problemática del país. El Museo de la Caricatura y su exposición permanente en la historia de la caricatura en México y la Sociedad Mexicana de Caricaturistas apuestan por el futuro del conocimiento histórico que ofrece cada uno de sus cartones. En el mundo no son muchos los museos encargados de difundir el tema de la caricatura. Estos son el Pabellón Internacional de Lemur en Montreal, Canadá, el Museo de la Caricatura de San Antonio de los Baños en Cuba, The House of Humor en Basilea, Suiza, el Museo de la Caricatura Severo Becaro en Buenos Aires, Argentina, y en nuestro país el Museo de la Caricatura Historieta Mukaji en Cuautla, Morelos y la Casa de los Caricaturistas en Jalapa. ¡Suscríbete al canal! La caricatura política se encargó de retratar con humor, sátira o crítica el contexto social y económico del país vivido a lo largo de los años. Es decir, es un reflejo del devenir histórico de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!